Santa Claus hay que sufrir mucho aquí, ¿no? Hola, el día de hoy vendemos de compras a Target, acompáñanos en este vlog, ok chicos, ya nos bajamos y vamos en camino a Target, vamos en camino a Target. Es el rico de eso, ¿no? Sal. Es prime, necesitos, todo. Está padre aquí, ¿eh? Más takis, takis por doquier, ¿eh? Y papitas esas es igual, oh, mira, lo que te gusta es medio Nutella. Todo por doquier. Todo por doquier. Esa padre. ¿Qué hay aquí? Todo esto, ¿qué podemos comprar? Mira. Son crayolas. Y el pollo de oro. El pollo de oro, ¿eh? El pollo de oro. El pollo de oro. El pollo de oro. ¿Cuál es chocolate? Oh, mira aquí más. Una cabra. De coke, de coke. De coke. Caballo. Caballo, gallo. Cabra. Chivo, el chivo. ¿Qué es eso? Vasitos. Vasitos. ¿Shots o qué? ¿Qué es esto? ¿Shots? ¿Qué es lo que se dice ahí un tomate? ¿Un tomate? Un, 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 un. El área de ropa. De mujeres. De mujeres. ¿Qué piensas tú, Miriam? Men like. ¿Qué es el más? Un tomate. Angry Birds. ¿Un tomate? ¿Está guardado el qué? Angry Birds. ¿Está guardado el qué? ¿Qué guardamos ahí? Un tomate. ¿Tomate? Dinero. Un tomate. A ver. Un tomate. Ah, está bonito. ¡Ey! Chancla. Estaba saliendo la chancla, güey. Yo la verdad quiero ir a el área de juguetes, a ver si encontramos algo para la colección. Mira, vamos a meternos ahí. No, no, no. No le abre, no le abre. No me hagan caso. ¡Está dedo! ¿Qué es esto aquí? El área de esta ticionería. ¿Es una Hungry Bird? Pensé que era una Hungry Bird. Mira los lentes. Estos lentes eran los que yo quería la vez pasada y tiré algo de lentes. Con tres chocs. Con tres chocs. Mira, me veo bien chido, Miriam. Yo te dije que era estos lentes. Ya tienes unos lentes. Chicos, chicos. Comenten si me los llevo y suscríbanse. Hay muchos lentes buenos aquí, ¿eh? Me gustan. Mira. Denle like y suscríbanse. Dale. No hay un espejo. Quiero los cuadrados. Qué marco. Ah, qué bonitona. Debería haber un espejo aquí. Muchacho. No hay espejo, Miriam. No hay espejo. No hay espejos. Pero bueno, ustedes me dicen si se vieron bien. ¿Cuáles lentes se vieron bien? Díganle a Chui que se compren la tienda. ¿Era Shrek? Donkey Kong. Esta buena. Esta es Donkey Kong. Shrek. Mira, Taneo. Ay, no te pases, es un espejo. Espérate. Te voy a acabar de encontrar un espejo. No, no me gusta, la verdad. No me gusta. No me gusta esto. Vamos a ver esto. Mira, estos están con ganas, Miriam. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Deja ahí. Ok, vamos a ver qué más hay aquí. Marvel. Muchas playeras chidas. Me gustan. Me gustan. Mira, esto es. Mario. Mario 92. Hello Kitty. Pero yo no me voy a ver bien bonito con eso. Es de hombre. Es de hombre, pero yo no me voy a ver bien. Uh, no te pases, güey. Y la voz esponja. Esta está padre, Miriam. Mira quién es este. SpongeBob. La pijamation. Nah, no me gusta. Le falta color. Está muy menta eso. Kiri, mira. La de Kiri está, está bonita. Ahí está. Team members only. Ahí no podemos usar. Los calzoninos, güey. Y aquí llegamos al área de electrónicos. Poppy Playtime. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 7 exclusive items. Un peluche, una figura. 20 dólares, güey. Está bien caro esto. 20 dólares. No me voy a pagar 20 dólares por esto. Es un juguete. Poppy, ya. Aquí puedes contar un cuento y algo. ¿Un cuento? ¿Qué? ¿Qué te pasó, Emma? Se caí. Wow, mira. No puedo creer. Un área de juegos. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué? Brito, brito, brito. Mira esto. Es una, una, así como un carrito de pretzels. No, Emma. Ya nosotros tenemos este. No, pero sí. Está bien fake, vean. Está bien plástico. Está bien fake. Oh, las princesas. Oh. I can't believe below. Believe below. Mira, güey. Yo lo quiero. Para la colección. Está padre, mira. Si quieren ir para la colección. Dale like si quieren que me lo regale para la colección, güey. No, para mí, para mi colección. Mira. Ibai sin Dumbo. Este, güey de la Poo. Mi Poo. Mi Mow. Mira, este es un pastelito. Mira, Rex. Este es Mickey, este es Mickey dormido. Este es Mickey dormido. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Dónde vas? ¿Dónde, Chuy? Hay un chorro de juguetes. Hola, Chuy. Hola. Hay un chorro de juguetes. Mira, ven, ven. Tadeo, ¿qué estás haciendo, Tadeo? ¿Qué encontras ahí? Todo esto. No manches. Mira. Es de Frozen. No manches. A ver. Mira. Son monitos mini-minis. Un mini-minis. La casita. Está bien, padres. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué encontras ahí? Un peluche. Un peluche. Qué padre. Está bonito. Vamos a ver. Vamos a abrazarlo. Encontré a Elsa. Está allá. Encontré a Elsa. El zapote. El zapote. El zapote. El zapote. Mira lo que encontré para la yema. Encontré esto. Estos gatos. Está padre. Está padre que llevan tus juguetes. No manches. No lo puedo creer. Aquí es una parte. Ahí es una parte. Luego, fíjate acá. Todo esto. Todo esto son juguetes. Todo esto son juguetes. Y es solamente el principio. Toda falta de la guacha. Aquí todo esto. Chegada. No encontré este libro en la escuela en Epic. Epic. Sí. Lo encontré. Y le dice todo esto. Todos esos juguetes. Brown Bear. Brown Bear. ¿Qué? Tenía tiempo que no vayan a esta tienda. Brown Bear. Brown Bear. ¿Qué te usas? Todo esto. Brown Bear. Brown Bear. ¿Qué te usas? Y todo eso son otras cosas. Más juguetes. Ahí atrás. Más juguetes aquí. Está lleno de juguetes. Aquí también. Todo esto. Wow. Oye, aquí como que... A ver, aquí no hay slime para sonrisa. Mira, el... Santa Claus ha de sufrir mucho aquí, ¿no? Sí. Vamos a seguir buscando. Aquí todo el área de Barbie. ¿Y acá qué es? Todo de niños. Todo de niños. Ah, todo es de niña. Perdón. Niña. De Minions. A mí me gusta. De Minions. Pues ahí caben los Minions. Ahí apenas por los Minions. Mira la que encontré. Aquí es un video haciendo un slime más grande del mundo. Papi. Échalo. Luego checamos el precio. Emma, ¿qué onda contigo? ¿Por qué traes un carrito? Mira la muñeca de Target. A ver. No te lo creo. Se me dio. No te lo creo, Telín. Ah, mira, pero si quieren ir al baño, chicos. Voy al baño. Voy al baño. Aquí mero. Aquí mero. Está lleno de juguetes, vean. Todos esos son juguetes. Todo lo que está de este lado. Mira, ahí está. Ah, la comida chiquita. Ah, la mucha rabo guay. Mira. Cartas de Pokémon. La minicomida está padre. Y todo eso son muñecas. Muñecas y más muñecas. Ya si aquí no eliges algo, ya. De plano que no quieres nada. ¿Verdad? No quieres ñaña. No quieres ñaña. Dije que el área de liquidación. Estos son quemonitos, ¿verdad? Peluches. No queda más peluches. Eso es lo que encontré. Mira, para hacer el Snoopy. Para hacer el lado. No manches. Frozen. Mira esto. Pulseras. Mira de Minecraft. Héroes de la villa. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Mario Kart. Es a mí, a Mario Kart. Mira, acá está todo lo de Pokémon. Mira todo esto, esta área de Minecraft. Mira, Rainbow Friends. Adopt me. Hogi, Hogi. Es a mí. Mira ese. Mira. Es a mí, güey. Es a mí, man. Mira todo esto. Bambam, güey. Bambam. Mande. No te pases, Miriam. ¿Sabes qué? Ese es mi punto débil. Mira las tortugas ninjas. ¿Esos qué onda? En el botecito ese. Son, mira, vean. Vean. ¿Como si fueran soldaditos o qué? Sí, como que, mira. Este es como un monstruo. Mira. Mira. A Leonardo. Yo quería ese. Yo quiero ese. Eh, tacón. Son como si fueran soldaditos, Tadeo. Perdón. 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 Rainbow Friends. Este de Donkey Kong es que tú tienes, ¿verdad, Tadeo? ¿Cuál? Ese, sí. ¿Qué es eso? Lego. ¿Cómo Lego? Lego astronauta. Lego astronauta. Mira, Tadeo, este. Tú perdiste a este mono, Tadeo. No sé qué le habrá pasado. Todo lo de Mario. Ese está padre. Lo tiraron a la basura. No, tú lo perdiste. Mira. Gordon Freezer, güey. Me acabo de encontrar ahí. ¿Y el dorado? El dorado. A mí esto puede ser con un chiquito. Mande. Mande. ¿O está? Ahí voy. ¡Un manche, papi! Una pista. Ayúdalo. Vamos. ¿Qué pasó? Mira. Son como el Lego. Pero mira. Ah, sí. Pero quise que es ese mono. Carritos, güey. Quién sabe si hay un treasure horn por aquí. ¡Bien! Chicos. Ya creo que encontré. Ghostbusters. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están padres. Mira, este. No te pases. Este está chido, Tadeo. Este está bien padre. Turtles of Grayschool. No te pases. ¿Cuánto costará esto? ¿Es Tortuga Ninja? Es crossover. Es crossover. Crossover de este He-Man y Tortuga Ninja. Miriam. No te pases. Planteé una planta. Planteé una planta. Planteé una planta. Ah, era ese. Yo tenía estos. Todos estos. Yo tengo ahora. Ahora, ya nada más tengo este, este. Tengo este, este. Y otros más. Y papá me rompió este, este y este. ¡No más! ¡Ira! ¡Ira! Está bien, man. Yo quiero este. Yo quiero este. Y va como es un caja. En este pitch. Oye, hay muchas cosas buenas aquí. ¡Ira! ¡Ira! Mira, The Demon Slayer. Dragon Ball. Yo no quiero. Ese está bueno. ¿No viste el Golden Free Shirt? Mi gran notote. No, me lo veas. Toretto House. La Kame House. What's up? Un karaoke. ¿En el karaoke? Un karaoke de este. Chupapimuñeño. No, no, ojalá. Hay que emprenderlo. Chupapimuñeño. Hello. Hello. No, 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 no. Espíjate. No escucha nada. Todos los perros. Todos los gatos. Jardinería. Oh, no te había visto ahí. Todos los berkini. ¿Qué es eso? Hockey. Hockey callejero. Ah, está padre. Pero en la noche no se va a ver. Yo quiero ese, güey. Acá están. ¿Cuándo cuesta en esa? No hay especiales. ¿De Orbeez? No, me encargo. Ay, seguramente ola en 40 dólares. Bueno, será otra ocasión. Está muy caro eso. Ah, bueno. Esos son padres. Esos son padres. Mira, esta gigante, mire. Uno más listo. Mira, de Poppy Playtime. Oh, no. Pistolas de agua. ¿Jugamos garras de agua o qué? Hay muchas juguetes aquí, neta. Muchos juguetes ahí. Ya veo muchas películas, ¿verdad? Como antes. Libros de brujería. Todos los demás. Mira el control este de Peach. Mira. Mira para Emma. Para Emma, mira. Mira. No manches. De Pokémon. No manches, Psyduck. Mira, el control. Cold. Mira. Dorado. El cuervo dorado. De no haber control es para mí, baratos. Emma sigue pasiéndose en ese carrito. Este Lego acaba de salir del Xbox 360. Y este es un... Este es un... ¿Cómo se llama? Un refrigerador. Pero este es... Todos los Pokémon. Mira ese Tadeo. Mira, este es Slowpoker. Que te dije hace rato que te lo compraba. Díjate que no. Mira, Gengar. Está con ganas. Y la Ibi. Ah. Pikachu. Ibi. Está un segursito. A ver, a ver. Ah, sí. Está todo sucio, Emma. Deja eso ahí. La área de libros. No, hay más cosas en el... Y Medium. Luego vamos a otro... Luego vamos a otro Target. Aquí hay un poquito de cosas. No hay muchas. Hello, no, no. Nada más está esta área. Hello, no. Hobby Wookie por ahí. Hay poquitas cosas, ¿verdad? Hay más en el otro. De esto sí. Un Among Us. Among Us. Bueno. Mira, este Funko de System Street. Elmo on track. ¿Qué? No estaba aquí este. Muy manches. De los manos nuevos. 39 dólares. Ah, mira. Ay, 40 dólares eso. Pues qué bueno, no está bien caro. Mira. No manches. Este, 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 este. Un hito para papi. Oh, thank you very much, Emma. Tania, levanta eso. Agármelo. Thank you. Thank you very much. Ah, está padre ese. El de ese mono. Ir a Dragona. No te pases. Está con ganas. Ese, el de contar. ¿Te acuerdas que en la fiesta de Taddeos andaba buscando a ese mono? No te pases, Stilin. Ese está con ganas, Miriam. Y este y el Gengar están súper chidos. Papi. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a sacar. Emma, ¿cree que anda en el parque con esa cosa? Papi, mira, chico, vamos a sacar. Emma, ya se puede ya. Wow, de Mario Bros. ¡Qué rico! Yo que te lo llevo. Yo lo quiero. Vamos a echarlo. Echarlo. Crunchy, recorciona. Tiene un flotador ahí, ve. Un flotador. Búfalo, ya todos lo hemos comido. Búfalo. No manches. Rufles. Yo llevo estos. ¿Dónde que son? Ay, ¿qué más sabe? ¿Qué más sabe? ¿Qué más sabe? Mira, como está aquí, pero son doritos. Y le meten chile de limón y flamengo. Queso también dice que trae. Se ve rico, fíjate. Te falta probar Prime. Prime, todos los Primes. Oye, ¿está par aquí? No, 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 no. No, 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 no. Ahí está todo. Carne, venden, carne Wow Carne, venden, no había visto Todo está ahí ¿Quién se entra? Todo para la barba, el pelo ¿Está bien rápido esto? ¿Está bien rápido? Sí, está bien rápido Está padre Bueno, ya vámonos Ya van a cerrar Ya se cayó La ropa está padre aquí Mira para Emma Hubiéramos ido a buscar si no hay sopas picantes ¿Está caliente? ¿Está caliente? Ayuda, eso aquí Bueno gente, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Activen la campanita de notificaciones Y dale manita arriba a este video Espero que les haya gustado el recorrido en la tienda Aquí andamos Emma sigue ahí jugando Pero bueno chicos Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado este video Adiós Bye Bye